Bienvenidos a una nueva entrega del Tango Hoy, y hoy vamos a tener una invitada especial. Ella viene trabajando en el tango desde el año 1976. Impresionante. Su nombre Graciela Cabrera, una entrevista imperdible. Antes de comenzar les recuerdo, suscríbanse a este canal que está lleno de material súper interesante, entrevistas, música y muchas cosas más. Los espero a todos los amantes de la música de Buenos Aires. Y ya comenzamos en el Tango Hoy, de esta manera. Bienvenida al Tango Hoy, a Graciela Cabrera. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lucas? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo estar contigo! ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias por esta invitación. Un honor, un placer compartir esta entrevista. Y como digo en la introducción, en tu presentación, tantísimos años trabajando con el tango desde el año 1976. Realmente, un carrerón. Sos una prócer viviente del tango, obviamente, y para mí, y para todas las generaciones más nuevas, un poquito más grandes. Todos van a aprovechar esta entrevista seguramente, así que ya, muchas gracias. Gracias a vos, gracias por acordarte. Bueno, hace un ratito estábamos en la previa, estábamos hablando de, bueno, de que has empezado hace muchos años y que has trabajado con grandes próceres que vos nombraste dos, que yo ahora los voy a decir, y me gustaría que me hables de estos dos próceres del tango, que fueron Juan Carlos Copes, por un lado, con María Nieves, obviamente, y de Gloria Eduardo. ¿Cómo fue la experiencia con estos dos grandes? Grandes parejas, ¿no? Claro. Y bueno, en ese momento eran nuestros grandes maestros, eran los profesionales que venían ya posicionando al tango en el escenario, especialmente Juan Carlos Copes fue el primer maestro que armó un ballet de tango y lo llevó al escenario, lo mismo que Eduardo, eran milongueros. Y bueno, nos abrieron las puertas porque con sus ballets nos dieron la posibilidad de poder hacer, fuimos sus alumnos, diríamos, porque en aquella época no había maestros que nos enseñaran cómo pasa actualmente. En aquel momento nosotros aprendíamos a través de la profesión y Juan Carlos Copes nos transmitía desde el escenario, su arte, su majestuosidad, junto a María Nieves, o Gloria, también tan querida y tan hermosas. Todos artistas muy grandes que, bueno, nos abrían las puertas para poder aprender, diríamos, la profesión. Igualmente yo ya venía desde muy chiquita bailando y mi primer contacto fue en 1976, como vos lo dijiste, con mi primer profesora, que fue Ana María Pérez, en Villa Ballester, que ella era discípula de Juan Carlos Copes. Entonces es como que me transmitió el estilo, me transmitió todas esas bases, yo ya las traía desde muy chiquita. Y a los dos años entré al ballet de Copes y bueno, ahí es donde nos fueron formando, todos estos grandes maestros que nos dieron la profesión, porque aunque uno venía estudiando danzas y sabía de lo que era el baile, de lo que era un escenario, pues yo desde muy chiquitita ya estaba arriba del escenario. Pero estar con estas grandes figuras, estos grandes maestros, es como que nos dieron saber dónde estábamos parados, porque era emocionante verlos, lo profesional, el ejemplo hasta para los ensayos que nos daban. O sea, había que llegar diez minutos antes, porque si no teníamos multa. Nos descontaba del sueldo, si llegábamos tarde, porque él decía que, Juan Carlos decía, es una falta de respeto, no pueden hacer esto, porque acá estamos todos esperando, se armaban totalmente, y tenía razón, y bueno, así es como somos, ¿no? Y esto quedó para toda la vida. O Eduardo decirte, Gracielita, mirá, el tango está muy, está bárbaro en el escenario, podemos hacer mil cosas, pero la esencia está en la milonga, así que tienen que ir a la milonga, y a nosotros mucho no nos gustaba en aquella época, porque no estaba de moda, no tenía, o sea, para la juventud que uno tenía, en ese momento estaba otra música de moda, éramos como gente rara, todos los que estábamos haciendo tango, ¿no? Ahora también, en un ratito te voy a preguntar sobre este contrapunto que hubo entre los milongueros y los bailarines de escenario, que fue una época, me imagino que hoy se debe ver con alegría, pero ya te voy a preguntar respecto a eso. Este es un anécdota tremenda, yo. Vos sabés que, vos dijiste algo que me parece interesante que la gente lo conozca un poco más, que es que en esa época, como vos dijiste, se aprendía de oficio, ¿no? O sea, era como que vos, no sé, yo siempre lo comparo con el luthier, que no aprende en una universidad, sino que va al taller y todos los días trabajando con el luthier, aprende a hacer un luthier, ¿no? En este caso era algo parecido, ¿no? Se aprendía de oficio. ¿Cómo era el aprendizaje de oficio? Mirá, creo que eran los ensayos, era lo coreográfico en esa época, porque no sabíamos, eso fue un poco, y nos fue un poco en contra, no entendíamos bien qué estábamos haciendo, porque nosotros estábamos bailando, algo que nos transmitía el coreógrafo, pero no entendíamos de dónde salía, cosa que después, con los milongueros y con toda la enseñanza de la gente de la milonga, con Pepito Avellaneda, con Antonio Todaro, todos los maestros que empezaron a enseñar, pero el mismo Rodolfo Dinzel también hizo escuela de enseñanza, pero hasta esta época que yo te estoy hablando, no estaban estos maestros, o sea, uno lo aprendía arriba del escenario, aprendía coreografías, y éramos marco de estas grandes figuras, pero esto que yo te digo, que me dijo Eduardo, tenía razón, porque la esencia y la verdad del tango estaba en las milongas, estaba en la improvisación del tango, cosa que como estábamos en el escenario, nos traían todo servido, y nosotros hacíamos, repetíamos esa coreografía, lo que estábamos aprendiendo era a ser profesionales y a estar arriba de un escenario, que no es poca cosa tampoco, porque a veces ahora podés ir a aprender a bailar todos los secretos del tango, pero estar arriba de un escenario es algo muy diferente. Entonces, fue mi época, aprender el tango desde el lugar de lo coreográfico primero, y después tener la inquietud, diríamos, de ir a ver de que se trataba verdaderamente todo esto, porque realmente nos quedaba mucha mucha cosa como... había como secretos que no estaban revelados todavía. O sea, nos daban todo hecho. Nosotros cumplíamos con el trabajo, era maravilloso estar, yo he tenido la experiencia de estar en el... el Bolshoi, nos estaba mirando el ballet ruso en Castelo Vecchio, y estábamos con el ballet de Copes, y que todo el ballet ruso se pare, para aplaudir al ballet de Juan Carlos Copes a María Nieves, y ese va ese marco del ballet. O sea, cosas muy, muy grandes y muy fuertes, pero siempre desde el lugar del... pero por eso te digo, estabas aprendiendo tal vez otras cosas, pero los secretos del tango los tuvimos que buscar después, porque cada uno tuvo que indagar, investigar, ¿no? Pero bueno, estas marcas que te quedan en el corazón, en la memoria, son inolvidables, ¿no? Porque tremendos, o la generosidad de Eduardo que te diga, bueno, yo me tengo que ir a tango argentino, pero los dejo a cargo del ballet de Grandes Valores del Tango, ¿viste? Ah, bueno, gracias, Eduardito, mi corazón. Y teníamos 24 años, yo tenía 24 años, o sea, he vivido cosas muy fuertes, responsabilidades muy grandes. Qué bueno, qué emoción todo lo que estás contando. Fue muy fuerte todo. Hay una escena en un documental que se llama Tango Baile Nuestro, que muestra un contrapunto entre los milongueros que se reúnen en un lugar, y por otro lado hay un ballet de tango, y se dan con un caño. Principalmente, digamos, los milongueros los atacan con artillería, ¿viste? Directamente. Sí, sí. Contame cómo se vivió ese momento, y cómo lo ves, o sea, cómo lo viviste en ese momento, y cómo lo ves ahora, todo eso que pasó. Claro, vos sabés que esa es la anécdota que yo te quería contar, justamente esa. Porque cuando vos hablabas de ese problema que tenían los milongueros con la gente de escenario, fue a una época, esa película fue en el año 1984, 84-85. Que estábamos nosotros en la coreografía de Grandes Valores, y llega a la Casa Rosada, que era la casa anterior, a la Casa Blanca, que estábamos bailando, con José Luis Cabrera, que es mi hermano, y fue siempre mi compañero de baile, por muchos años, llega el director de este documental, y bueno, nos ofrece trabajar en esa película, en esa filmación. Imagínate la alegría de nosotros, chiquitos ahí, íbamos a estar en el cine, ¡Uy Dios! Una cosa de locos. Bueno, bárbaro, fuimos, hicimos la escena, estuvimos bajando de una, era un coche antiguo, y hacíamos unos pasos ahí, unos ochos por arriba, y viste que en ese momento se bailaba así, todos bailábamos de esa forma. Bueno, bailábamos tango, ¿no? Pero entonces, creo que Ana María Esteckerman era la coreógrafa del ballet que estuvo en esa plaza, Plaza San Martín, y había muchos bailarines también, Graciela Verón, bueno, Luis Pereira, recuerdo que estaban, había muchos bailarines de esa época, ¿no? Y bueno, se estrenó el documental y yo fui a verlo. ¡Ah! ¡Qué felicidad, qué maravilla! Voy a ver la película que estoy bailando. Muy bien, me siento, salí llorando, Lucas, salí llorando del cine porque no lo podía creer lo que habían hecho. Claro, uno, nunca supo lo que iba a hacer este hombre, este director, entre los milongueros, armar, pero no armó nada, era lo que existía. O sea, ellos opinaban sobre nosotros y de una manera que, bueno, hay que entenderlos porque también en el fondo tenían razón. Nosotros bailábamos coreográficamente, todo lo que dicen es perfecto. Éramos distantes, no teníamos conexión, se veía frío, era un laboratorio, todo, es excelente. La opinión de ellos fue bárbara, porque era la verdad. Pero bueno, es doloroso, ¿viste? Vamos a explicarle a la gente, yo voy a tratar de contar. En realidad, lo que trata de hacer el documental es como de mantener una, o contar en una línea histórica, desde los inicios del tango, y después esta cosa que al tango se lo persiguió y se lo, a través de las dictaduras y los estados de sitio, que eso también, o sea, a través de la dictadura y los estados de sitio, el milonguero empezó a ser un perseguido, digamos, porque no querían ningún tipo de expresión, vamos a decir, popular, y menos si tenía cultura, y menos si tenía identidad nacional. Entonces, todo eso se persiguió. Anularlo. Entonces, lo que trata de hacer el documental es como de volver a darle vida al milonguero y protagonismo al milonguero. Y como contrapunto, pone al ballet, a este ballet criticado, digamos, lo pone como contrapunto. Entonces, es como que el ballet fue utilizado para que le den con un cañón a un punto. Exacto. Fuimos, y bueno, y eso tuvimos que vivir sin saber, por eso siempre hay que preguntar a ver cómo va a ser el argumento, ¿no?, de la película. Cómo te van a dejar parado. Pero bueno, no deja de ser una verdad ese momento, igualmente. Yo, por ejemplo, no iba a las milongas en esa época porque por lo de grandes valores tampoco les gustaba. Que ponía... Yo era muy jovencita y me gustaba la música del tango, pero, a ver, elegía mucha música, por ejemplo, Garelo, elegía Piazzolla, Adiós Nonino, o sea, cosas que no estaban admitidas, no se querían, no estaba todavía, no habíamos dado este paso de aceptar a un Astor Piazzolla que Europa lo reconoció y acá lo discutíamos, ¿no? Entonces, fue una época que pasaron todas estas cosas, pero era verdad. Fue un proceso, como todo proceso, hay que esperar a que el tiempo vaya depurando y vaya acomodando todo. Pero en ese momento, sí, fue muy duro y muy triste. Yo no iba a las milongas por esto que te digo, no, 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 no querían... pero al ser joven, todos los jóvenes de algún modo queremos dejar nuestra impronta, queremos dejar nuestra creatividad. Así como Gloria Eduardo, Copes, me habían transmitido a mí tanta creación, tanto talento, yo tenía en mis manos la posibilidad de hacer algo diferente también. Con José Luis seguíamos más o menos, porque José Luis tenía el mismo estilo de Juan Carlos Copes en el sentido de que mamamos mucho ese estilo y quedó... En Los Hombres queda muy impregnado, los marcaba mucho Juan Carlos... O sea, sabías que era... Ese bailarín era de Copes, ¿me entendés? Porque terrible su espalda, su postura. Aparte, los bailarines lo admiraban tanto que lo copiaban, parece que le tenían que ser el sello de él, ¿viste? Después les pasó con Soto también lo mismo. Después perdían, o sea, se perdían en ser ellos porque lo admiraban tanto que hasta el mínimo detalle querían hacer. Más que estábamos en el ballet había que ser todos igualitos a Copes, todos parecidos a María Nieves. Entonces, bueno, toda esa impronta quedaba. Pero, entonces, teniendo esta responsabilidad del ballet, yo digo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, empecé a bailar con Carlos Quiroga, Carlitos Quiroga, que el otro día te lo nombraba Verónica, Gardelia Divina, que fue un tesoro de compañero también, y que él era bailarín de jazz. Entonces, podíamos incursionar en el tango desde otro lugar, y ahí armamos todo. Otra, habíamos, me acuerdo, tomado una música de Leonard Bacardi, que después se puso de moda porque todos los ballet lo hacían, ¿viste? porque es así, ven y todos después hacen, son referencia para los que te están mirando. Y habíamos, esa selección era tanguera y terminaba con Adiós Nonino y Libertango. Entonces, todo un cuadro que salían cuatro, no sé si lo viste alguna vez, porque yo lo tengo ahí en YouTube, está, porque realmente son cosas que se hicieron en el año 1988 y estábamos dando un vuelco, estábamos dando un cambio, porque como te digo, cada joven intenta otras cosas, porque te gusta la música más, que sea un poco más moderna, tal vez no, no mamamos ese 40 ni ese 50, entonces, era más afín a mi oído, tal vez, Garelo, la belleza del maestro Garelo, y hacíamos Primavera Porteña, ¿viste? otras cosas, y bueno, imagínate los tangueros y el milonguero que quería ver el paso de tango y las orquestas del 40 y me querían matar todo, está muy bien, está muy bien, está bueno, está bueno como lo contás y aparte, dentro de todo esto que estamos analizando, me parece que hay algo en nuestro ADN, el argentino, que es tan pasional, pero a veces esa pasión nos lleva para el lado de la violencia o la discriminación o la no tolerancia, y creo que en eso tenemos que madurar un poco, porque que haya un grupo de tango que interprete el tango, lo baile de otra manera, también me parece que es, esa aceptación me parece que es parte de nuestra madurez, ¿no? y es la evolución, es inevitable, es inevitable, lo único que tenemos que tener cuidado, como en el caso nuestro, cuando nos dimos cuenta que había que ir a la esencia y revisar ciertas cosas, nos sirvió mucho para entender de dónde venía el tango y que el tango era otra cosa también, que no era esto de volar, porque yo me imagino y sueño que puse esta música y me voy a, hago, no puedo hacer cualquier cosa tampoco, porque el tango tiene un respeto, tiene una historia, por eso yo siempre digo ubicarnos en la historia, en el momento, o sea, en esa música que elegimos, ver en qué época fue compuesta, qué ambiente, qué ámbito era, cómo se vestía la gente en ese momento, hay toda una cuestión social, política, todo a través, el tango atraviesa todo esto, entonces lo bueno es investigar y tener en cuanto al baile y no alejarse de la esencia, partir de la esencia, para después romper y hacer otra cosa, pero en el caso nuestro un poco nosotros veníamos rompiendo por lo coreográfico y no sabíamos para dónde ir, no teníamos muy claro, por eso los 90 hicieron que, viste que en los 90 comenzó el milonguero a tallar y las milongas a abrirse y bueno, y toda la juventud a bailar y a bailar desde el lugar milonguero que creo que yo no soy, soy milonguera en esencia porque me gusta, soy muy tradicional, diríamos, pero no, tampoco digo que soy una milonguera, viste, porque no me hice en ese ambiente de la milonga, sino que me hice desde el lado del escenario, pero en el escenario guardé mucho lo tradicional, o sea, mi baile con todas las parejas, teníamos efectos, éramos pícaros para un aplauso, todo, viste, todo bien, pero tratábamos de estar en el piso y de cuidar esto del deporte, de la elegancia, pero siempre me gustó la cuestión creativa y me volaba a algunas otras cosas también. Claro, claro. Sacarme un vestidito, viste, tirar el vestido y estar con vestidos transparentes en esa época, o sea, me gustaba pensar lo nuevo siempre, a ver, qué algo nuevo puedo aportar, no es cierto que está bueno eso también. Claro, y aparte defender lo creativo, y cuidar lo creativo que es parte del trabajo del artista, está esto de, no es lo mismo ir a una milonga a hacer un baile íntimo que va a quedar, que en realidad cuando uno va a bailar a la milonga uno baila para uno, uno baila para un público, que después se arma un público es otra cosa, pero... Lo disfrutás vos de otra manera, íntimamente con tu compañera o tu compañero. Claro, pero una casa de tango, por ejemplo, una casa de show, las que se conocen como cena tango show y todo lo que es la casa de tango y los espectáculos de tango, mismo las compañías, la gente está pagando una entrada para ver un espectáculo, entonces obviamente que... Quiere ver arte. Que el resultado final que se va a ver en ese escenario obviamente que va a ser distinto, ¿no? Va a tener otra... Bueno, después Miguel Ángel Soto se encargaría de... De hacer la conjunción perfecta. Miguel Ángel Soto junto con Milena Plebs... Con Milena Plebs con todo el buen gusto, la distinción, la elegancia que merece el tango, hicieron ese producto que fue sublime. Tango por dos fue la conjunción de estas dos. También, la investigación, el vestuario, el respeto a la época, recrear el argumento, darle vida, parecía que estaban en un salón del año 20. Bueno, ahí está el artista también, ¿no? De juntarse varios artistas y hacer entre los bailarines lo coreográfico y la escenografía, bueno, fue perfecto. Creo que maravilloso, como también después vino Forever Tango también y el primer que no estamos nombrando, el primer ejemplo fue Tango Argentino, Lucas. Tango Argentino. No podemos olvidar que fue quien abrió esas puertas de lo escénico porque hasta ese momento, bueno, estaba el escenario, estaba el bailarín, estaba el músico, estaba el cantante, pero no dejaba de ser una entrada y salida sin mucha, diríamos, Cope ya la tenía, Eduardo también, hemos hecho cosas, pero fue también el teatro donde el tango llegó al teatro y a Broadway y fueron los primeros que abrieron toda esa puerta tan grande al mundo otra vez, ¿no? Que no estaba tan ganada todavía. Después de Tango Argentino se abrió la puerta grande para el tango otra vez. Claro. Fue una lisión. Y después, por ejemplo, juntar el, hablando de tango argentino, haber juntado, por ejemplo, a Copesa María Nieves y a Gloria Eduardo y después tener a un virulazo que era... Diez parejas que eran todas fuertísimas. Eran todos profesionales de primera, con todos estilos diferentes y ver eso era muy fuerte. Fue maravilloso. Y bueno, por eso te digo que fue un cambio. Ya el ballet dejó de estar, de funcionar y fue la pareja. La pareja la que empezó a... O sea, todos ya empezaron a verse arriba del escenario pero con la identidad como pareja. Porque eran todas parejas diferentes que estaban en un mismo espectáculo. Una idea brillante mágica, la verdad. Claro. Y la importancia también de las orquestas, porque el motor que hace que aparezcan vamos a decir esta creatividad coreográfica a partir de la música son las orquestas. Y vos has trabajado con el maestro Leopoldo Federico. Contame un poco cómo fue eso de trabajar con Leopoldo que es un grande, para mí uno de los mejores abandonistas de la historia. Sí, extraordinario. Leopoldo Federico trabajaba, estaba en Casa Blanca y en un espectáculo de Japón nosotros hicimos un espectacular allá en la NHK que él estaba con su orquesta y llegaba Carlos Rivarola también Luis Pereira con Gloria Barrios en ese momento Graciela García había varias compañeras y nosotros y nosotros hicimos un espectacular junto con ellos que era como la promoción diríamos del espectáculo que venía que seguía al nuestro en Japón pero pero con la orquesta que yo trabajé muchos años y fui coreógrafa fue José Colángelo con José Colángelo por intermedio también de Eduardo que Eduardo fue nuestro padrino artístico siempre también nos conectó con con José Colángelo y trabajamos muchos años con él y armando la coreografía pero bueno estas grandes figuras Leopoldo Federico Dios mío la fuerza que tenía esa orquesta gente gente tremenda tremendo tremendo como todos los que vi el sexteto mayor no te puedo explicar Pugliese Osvaldo Pugliese pero nosotros lo veíamos ya desde Castelo Vecchio que habíamos trabajado en esta Casa de la Boca que era era muy importante en la época que se inició diríamos el turismo en los 80 y a ver en el 81 estaba Castelo Vecchio que era una casa muy importante en la Boca no sé si te acordás que tenía un escenario que se elevaba que hay hay películas de Moria Kazan que están y Porcel que están filmadas en ese era el avión era un cabaret ese lugar y Volpara que era el dueño de una agencia de turismo la armó como casa de tango y estaba toda decorada como una casa medieval al estilo medieval era divino todo ahí estaban todas las también las mejores figuras yo ahí he conocido a Tita Merelo a Hugo del Carril que venían de visita bueno viste era muy chica 21 años tenía en ese momento y yo los veía y no podía creer y viste uno se quedaba como duro así como diciendo no no qué me está pasando porque los veías en la televisión eran todas estrellas como grandes valores estar en grandes valores y ver quién no pasó por grandes valores por favor entonces nosotros todos chicos como te contaba el otro día Verónica claro éramos muy chiquitos para estar al lado de todos estos grandes sí fue una época maravillosa bueno haber compartido la verdad con todas esas figuras imaginate que vos recién nombrabas a Tita Merelo haber conocido a Tita Merelo Tita Merelo trabajó en la primer película el primer la primer película argentina se llamaba Tango estamos hablando está ahí con Gardel en algún punto claro tengo una anécdota que te puedo contar resulta que yo había tenido a mi a mi hija Marisol chiquitita hacía unos meses que había que había regresado bailar había Castelo Vecchio entonces este yo entré con entraba con la nena me iba a los camarines me vestía bailaba y después eso lo hacía siempre porque tenía que entrar y salir de Castelo Vecchio pero ella observó ese día que estuvo que la bailarina había entrado con la bebé había bailado vos fijate y yo después mirá donde me entero esto salió con la bebé y ella lo comentó te acordás que tenía un programa había un programa que era creo que no sé si era Sábado de la Bondado algún programa de estos que se hacía los días Sábado y ella tenía una mesa que terminaba en el programa en esa mesa contando anécdotas entonces me lo filmaron y me lo pasaron y ella contó que había ido a ver a su amigo Hugo del Carril y que dice bueno la maravilla de escucharlo a Hugo mi querido amigo y dice y tengo algo para contarles dice yo vi entrar a la bailarina con la bebé la bailarina bailó bajó con su bebé no saben la emoción que yo tuve en ese momento porque esas son las mujeres de mi patria yo me quería morir porque que cosa increíble cómo mirá el poder cómo la curiosidad lo atenta a este detalle que era la misma persona yo en ese momento bailaba era una bailarina más pero el detalle de ver a la bailarina la primera bailarina creo que dijo así subió llegó con la bebé fue a bailar y volvió con su bebé y dice esas son las mujeres de mi patria una divina viste que genialidad y aparte claro muy observadora a ella como están todos los detalles y aparte convengamos que bueno ya sabemos que ella no veía en la madre tal vez lo que ella no pudo ser lo que no pudo ser y siempre hablaba de háganse el papá Nicolau viste porque era como cuídense las mujeres ella daba ese siempre muy divina la verdad una mujer bueno y estas cosas que son raras viste que te pasen porque es maravilloso ahora mientras te escucho pienso como se extraña en los medios de comunicación una figura como por ejemplo la de Tita Merelo más allá de la parte artística esta cosa reflexiva esta cosa profunda ¿no? este sentimiento esta identidad que tenían estos artistas ¿qué pasa que no hay artistas así en la televisión? fueron fueron de una época fueron productos de una época ellas también trabajaban vos fijate que venían vinieron de de sus lugares de nacimiento de mucho sufrimiento de mucha pobreza eran épocas muy fueron duras esas épocas que ellos estaban eran muy jovencitas y a través del cine empezaron la historia de Tita es así era muy pobre y sufrió mucho como mujer y a través del cine empezó a hacer una profesión y tenían buenos directores que las dirigían y bueno eran bonitas que también eso es importante eran buenas actrices tenían tenían como una raíz tenían mucho para dar porque había talento ¿viste? en todas ellas pero se fueron haciendo a través del trabajo como pasaba en esta época que yo te cuento yo la viví desde el trabajo ibas aprendiendo todo desde el trabajo no había un maestro vos no pagabas a nadie para que te enseñara estabas trabajando y bueno es una bendición también ¿no? porque fue una época de oro que vivieron y son producto de esos momentos y a mí lo que me me da pensar es esa humildad ¿no? mantener esa humildad no interesa donde uno llegue porque la vida te pone te va ofreciendo muchas cosas y uno cree que cada vez está uy más arriba más arriba más arriba pero no estás más arriba ni más abajo que nadie yo siempre lo tuve muy claro eso desde muy jovencita de sentir que yo subía arriba del escenario y era mágico para mí porque en ese momento yo sentía que bueno medía un metro noventa me sentía la más linda del planeta que era rubia de ojos celestes ¿me entendés? yo me entregaba y me brindaba así chiquitita como era con todo mi corazón ese ese era era como había tanta autenticidad en ese sentimiento que lo hacía desde desde el alma y creo que ellos también eran muy humildes y fueron muy humildes y no dejaron de sentir esa humildad ¿viste? creo que eso es una es algo muy importante bajarte del escenario bueno yo he sido así por eso tal vez no fui tan famosa porque hay gente que persigue más esto de por ejemplo hay gente que es muy conocida que están muy creídas en ellas tal vez tienen mucha seguridad ¿viste? o creen su personaje y bueno las siguen y está bárbaro que te sigan y qué sé yo Susana Jiménez tenemos tantos Mirta Legrán es gente que son son verdaderamente grandes porque han creído en ellas desde desde a ver yo nunca pude ser así porque yo me bajaba del escenario y era compañera de mis compañeras yo nunca fui más que o sea no me parecía la forma humana claro no te sentías más que nadie sino que te sentías compañera de todos siempre fui muy compañera de todos y es algo muy bueno porque después vos no te encontrás solo nunca porque seguís teniendo a toda esa gente que vos compartiste la tenés en tu corazón y ellos también te tienen en tu corazón en tu corazón yo lo noto todo el tiempo con las chicas viste son todas hoy a ver qué sé yo te puedo hablar son todas grandes con unas carreras han hecho hasta más más lejos que yo llegaron tango argentino que diríamos que es lo más grande que puede tener un bailarín ¿no? ¿cierto? pero y me ven a mí y viene un abrazo y un amor que que no no se puede creer eso vale millones eso vale millones eso creo que es es maravilloso conservarlo pero es porque uno cuando tuvo el poder supo usarlo viste hay que tener cuidado porque Dios te o el universo te da el lugar el poder pero hay que tener cuidado también porque después uno baja porque la vida es así viste va cíclica entonces después cuando estás mal bueno hay que tener cuidado también porque podés encontrarte muy solo si vos en aquel momento viste no te portaste bien o qué sé yo creo que qué prueba qué prueba esa que estás tocando temas súper interesantes que van más allá del tango que tiene que ver con que si querés conocer a una persona de verdad tienes que dar poder sí es verdad por eso todo eso yo lo he analizado y mucho por eso hablando de esos grandes vos fíjate que son todos eran todos tipos humildes vos hubo del carril qué sé yo hugo marcel mismo viste que son más próximos no también es gente es gente divina es gente que son alberto podestá a ver tesoro más grande que alberto podestá viste era un genio un genio total y bueno y vos tendría que ser porque que era vos porque la época del 40 y no era 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 tal cual te daba te daba el abrazo y el cariño como si fuera tu padre una cosa divina viste así que bueno por eso esos ejemplos son los que te marcan y creo que uno si es inteligente y lo sabe ver se da cuenta cómo tiene que caminar ¿no? en la vida me parece que ese choque fue mi forma fue mi manera Alberto podestá que bueno estamos nombrando a gente es verdad tan humilde que han dejado una enseñanza una vez mirá Miguel Ángel Soto paró una milonga y dijo hoy está presente el cantor más bailado en el mundo y estaba Alberto podestá y nos levantamos todos a aplaudirlo claro un fenómeno y nunca perdió la humildad Graciela te quería preguntar sobre esta parte que ya venís dando clase hace un montón de tiempo pero concretamente estás como profesora en la UNA entonces te quería preguntar cómo te desenvolvés y cómo es tu manera de enseñar tu método para estas nuevas generaciones digamos y bueno qué nos podés dejar de reflexión respecto a tu a tu etapa como docente como docente mira yo estudié para ingresar a esta digamos a esta etapa como docente de grande terminé mi profesorado de la Escuela Nacional de Danza que había iniciado a los 18 años iba con copes y a la noche estudiaba en la Escuela Nacional de Danza Folclore para ser profesora de Folclore Nacional ya era profesora de un instituto de Villa Ballester de donde soy pero bueno seguí estudiando hasta que tampoco me recibí cuando hice los dos años de la Escuela de Danza porque estaba con todo este tema de la profesión y deslumbrada con todo lo que venía del tango desde el trabajo y no pude seguir estudiando en el año en el 2000 yo reinicié mis estudios y ya era en ese momento era el IUNA que era el Instituto Nacional de las Artes y ahí bueno como me servían las materias que yo ya tenía dadas de ese primero y segundo año del profesorado terminé la carrera en el 2006 de profesora universitaria y después seguí también estudiando licenciatura en culturas tradicionales porque a mí me gustó mucho desde muy chiquita yo lo que estudié es folclore danzas folclóricas entonces bueno toda esa raíz seguía teniendo curiosidad y ganas de saber y me dio este título que por el cual yo pude entrar a dar clases en escuelas en institutos y bueno entré entre estos lugares es la UNA que es ahora Universidad Nacional de las Artes y estoy ahí trabajando desde hace a ver nueve años muy feliz porque también estoy con en la cátedra diríamos de tango uno y tango dos que se da en la licenciatura de folclore o sea todos los bailarines que vienen a estudiar para ser profesores o licenciados en la carrera de folclore tienen la materia tango y bueno en ese lugar es muy muy bueno trabajar porque hay un plantel de profesionales como este trabajamos es la cátedra de Víctor Justo que es el rector de la universidad pero nosotros este estamos trabajando con Marcelo González con Luis Zandá con Aide González Clarisa Lingua bueno somos cinco docentes que estamos a cargo de esa cátedra con juventud con juventud en el caso de la licenciatura de folclore vienen ellos bailando folclore entonces inician en el tango y bueno es muy satisfactorio porque al cabo del año completo que ellos hacen tango uno y tango dos salen formados en la parte básica pero creo que la satisfacción más grande es que les empiece a gustar el tango y para ellos es como muy difícil esto del abrazo de estar en pareja porque el folclore viste que se baila independiente entonces esto de la sistematización y todo es complejo para un bailarín folclórico que nunca tuvo nociones pero en este caso ahora últimamente vienen ya conociendo los chicos porque en los ballet de folclore ya vienen formados en tango entonces también se hace un poco más fácil y bueno a veces te tienen enfrente y lógicamente ellos no saben nuestras nuestras carreras o nuestras trayectorias y después este van termina el año con un gran reconocimiento hacia nosotros por lo que les brindamos desde las herramientas para poder continuar algunos pueden seguir hasta bailando tango descubrir que les gusta y pueden seguir o ser profesores y saber dar clases dar clases como estamos dando nosotros así que bueno este es muy 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 interesante estar con la juventud ¿no? y formarlos este creo que estamos haciendo hace muchos años este trabajo y tenemos muchas satisfacciones y ya te digo estamos muy correspondidos por los chicos este en la una trabajo desde el 2012 después con el título que yo tuve ingresé a docencia en las escuelas estoy trabajando en una escuela primaria de adultos que son cursos de materias especiales donde se da computación se da inglés y entre esos cursos está el de folclore que incluye al tango porque en estos momentos se está tomando al tango otra cosa que estaba separada viste milongueros y bailarines bueno esto del tango y el folclore también tuvo y tiene en algunos casos también sus bueno sus diferencias ¿no? de admitirlo a el tango como parte del folclore nuestro así que estoy en la escuela dando clases también a adultos que también es otra experiencia maravillosa como con cultura que también hace ya 20 años quedamos clases con mi hermano en la casa de la cultura y es toda gente adulta y la gente adulta es muy especial también es muy muy tierna es es como que vos le tenés que presentar diríamos el tango como como un juego ¿no? ellos vienen a socializar vienen a a compartir sus soledades vienen a a sacar sus angustias sus problemas y esa hora de clases tanto en la escuela como en cultura también he tenido como respuestas conmovedoras ¿no? porque uno a uno lo moviliza mucho sentir que le estás dando felicidad a la gente es esa hora de música de baile de desconexión algunos se encuentran novia novio ¿viste? y rehacen sus vidas y entonces ser parte de todo eso es maravilloso la parte social ¿no? la parte social se disfruta de una manera que es mágico también o sea que yo estoy arriba del escenario pero sigo con la magia yo busco la magia en todos lados ¿viste? yo sigo feliz con el tango con el baile que es lo que me apasiona así que recontenta recontenta bueno la verdad que es impresionante todo lo que lo que sabes lo que conoces me imagino que hace un ratito me hablabas de la casa de la cultura seguís trabajando bueno me imagino que ahora no porque obviamente por todo esto pero por ejemplo alguien que no quiera hacer una carrera en la una pero que quiera participar de alguna clase está la posibilidad de tomar alguna clase suelta con vos contanos esa posibilidad por si llega a haber alguien que quiera en la escuela 6 y en en la escuela 6 por ejemplo está abierta la inscripción todo el año es la escuela 6 French Iberuti de acá del distrito 1 es un cal en retiro está esta escuela que es para adultos y la casa de la cultura es un ingreso que se hace se toma un examen de ingreso para nivelar los grupos porque es multitudinario como es gratuito la gente es mucha la que la que concurre entonces se hace como una una selección diríamos en cuanto a si son principiantes si son intermedios si son avanzados y sea esto se inicia en marzo o sea que estos dos años el año pasado tuvimos la primera clase y después llegó todo este problema y este año no tuvimos clases así que el año que viene en marzo se va a abrir no sé si seguirá otra profesora porque yo me voy a jubilar te cuento ¿vas a jubilar y vas a dejar de laburar o vas a seguir haciendo yo voy a dejar por ahora si me dejan voy a seguir en la una pero el trabajo de la escuela y de cultura lo voy a dejar sí porque es como muy hacer hace 20 años que hago 3 trabajos este y trabajo mucho todos los días de la semana así me pasaba cuando era bailarina también trabajábamos siempre 7 días de la semana sin descanso bueno acá lo mismo entonces sí como que quiero dar un corte pero bueno seguiré desde mi lugar digamos tal vez particular seguramente voy a seguir porque me encanta esto y tengo mucha gente que va a querer que siga porque me adoran y me siguen y vamos a continuar de alguna manera se va a continuar pero un poquito de pararte viene bien viste de estar pero por supuesto por supuesto me lo merezco por supuesto Graciela la verdad que sos una genia sos una divina tenés una energía aparte convengamos que estás bárbara estás impecable sé con lo que podemos te veo como una energía espectacular y eso me parece súper importante y ojalá todos los chicos puedan aprender de vos y de gente como vos y que se multipliquen las Gracielas Cabrera en el sentido de la buena onda porque la verdad que la parte social la parte integradora que tenés vos coincide con el espíritu tanguero digamos que es el de incluir el de brindar alegría la parte social la parte artística ¿no? claro yo te súper agradezco te súper agradezco y te voy a dejar ahora el tiempo que vos quieras para despedirte y para dejarle un mensaje principalmente a la juventud que me parece que es los que los que tal vez no te conocen muchos chicos que no te conocen y me gustaría que vos les dejes un mensaje a ellos porque esto va a quedar grabado espero por mucho tiempo y me gustaría que te escuchen en una reflexión para para despedirnos bueno Lucas primero agradecerte a vos ¿no? agradecerte porque realmente nos hace muy bien al alma que un joven se acuerde de nosotros un tanguero como vos que sos tan respetuoso y tan buen bailarín porque te he visto bailar y me encanta como bailás gracias realmente realmente te agradezco de corazón que hayas pensado en mí y que me hayas invitado a dejar todo este testimonio y parte de la vida ¿no? de uno así que muy agradecida y a los a la juventud bueno que le gusta el tango y que que se está formando creo que lo importante es hoy en día es estudiar porque así como me pasó a mí que yo bailé mucho tiempo pero cuando tuve un título y un papelito vieron que viste que se dice tengo el diplomita bueno ese diplomita es el que nos da el trabajo cuando nosotros ya las piernitas empiezan a aflojar o uno quiere tomar otro camino entonces este si uno está formado y uno ha estudiado y tiene ese título puede este tener otros recursos para seguir esta carrera que vos fijate que tiene muchas vertientes por el lado de la investigación por tanto el tango es rico o el folclore es tan rico que nos deja nos permite que lo que tenemos que poner es el corazón las ganas la pasión la responsabilidad el respeto y y bueno y y querer esto de la docencia es dar amor y recibís amor y en el escenario pasa lo mismo si uno sube con autenticidad con el corazón y con 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 toda esta esto esto tan hermoso que sentimos los artistas ¿no? de podernos entregar este así que es mágico es muy muy te da muchas satisfacciones así que bueno estudien y preocúpense ¿no? para estar cada día mejor y pongan el corazón que sean auténticos que eso es lo que vale así que bueno gracias Graciela te adoro y te agradezco te agradezco muchísimo porque me has hecho muy feliz un placer un placer para mí hacerlo que se multipliquen y aprovecho este momento para invitar a todos a suscribirse al canal Lucas Paz Estango que está lleno de entrevistas como estas entrevistas maravillosas que una vez me dijo para mí el referente máximo de de las entrevistas de tango que es Gabriel Soria me dijo que buen trabajo que estás haciendo seguí adelante bueno yo para mí es mi parte digamos como comunicador que me que me encanta y yo te agradezco tus tus palabras a vos y te mando un beso enorme te mandamos un beso enorme todo el tango hoy te mando un beso enorme gracias Graciela un beso enorme continúa porque lo haces hermoso este trabajo dejas hablar viste que los periodistas famosos no dejan hablar vos dejas hablar y eso ya tenés ganado esta profesión mira gracias un beso enorme nos vemos igualmente chau chau lo mejor lo mejor gracias chau chau gracias